Usted recordará que hace un tiempo atrás le dimos a conocer el caso del Dr. Roberto Ansardo, un hombre que padecía de cáncer y que llegó hasta la red Bolivisión para pedir su ayuda. Hoy recordamos su historia a través de la siguiente producción. Me han dado tres semanas de vida cuando todo esto comenzó. Ya ha pasado más de un año, pero por favor ayúdenme. Así, afligido pero con mucha esperanza. Es como Roberto Ansardo pide la colaboración de toda la población. Tras haber terminado las sesiones de quimioterapia, ya que recordemos que a él le detectaron cáncer linfático tipo 3 hace aproximadamente un año. Sin embargo, este tratamiento dejó grandes secuelas y repercusiones en su organismo. Ahora tengo insuficiencia renal que está a punto de convertirse en crónica. Las fluctuaciones de mis defensas son muy altas. Me estoy desangrando. Estoy teniendo repercusiones. Así mismo, nos dice que por su estado de salud, por el momento no puede trabajar y esto estaría afectando más en su economía. Recordemos que él es médico de profesión y que también visitó nuestro programa para hablar de temas de salud, ayudando y aconsejando siempre a la población. Yo estoy tratando de reunir 44 mil bolivianos. Hasta el momento, gracias a la ayuda de las personas, ya hemos reunido un tercio. Pero por favor, necesito reunir este monto. Si yo pierdo este cupo, tengo que volver a tener el cupo dentro de dos meses. Y no puedo perder ese tiempo porque me estoy desangrando. Y así como Roberto se estaba desangrando, el doctor Roberto Ansardo se estaba desangrando en ese momento, miles, cientos de miles de personas con cáncer estaban con la misma sensación, compartiendo seguramente esos momentos en que declaraba para nuestra red televisiva una experiencia similar. El cáncer no selecciona, no tiene una condición social. El cáncer le puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Dios quiera que nadie en su familia, pero puede pasar, nos puede pasar a cualquiera. Es una enfermedad costosa, cara, que afecta definitivamente no solamente a la persona que lo sufre, sino a todo el entorno familiar y social, de amistades. Entonces, es una situación muy difícil en la que todos tenemos que estar de alguna manera involucrados para colaborar, para cooperar, para decir presente. ¿Qué es lo más interesante que está ocurriendo en los últimos años? Lo que no ocurría antes. Antes las personas afectadas por un cáncer lo vivían en silencio. Finalmente se rendían y bajaban la cabeza. Gracias a la evolución de la medicina, de la tecnología médica, hoy muchas personas salen de aquello, lo enfrentan, enfrentan a la enfermedad y se ponen al frente de las cámaras para decir, esta es mi experiencia y quiero contarle, porque puede pasarla a cualquier persona y mi experiencia quizá pueda servir de ayuda. Por eso hemos invitado esta noche a tres personas que tienen mucho para contarnos sobre el cáncer. Y quiero partir presentándoles a ustedes al protagonista de la nota que veían hace unos instantes nada más, el doctor Roberto Ansardo, médico especialista en temas de obesidad. Recordemos que estuvo en nuestro programa hace más de un año atrás, antes de que se enterara que él padecía de cáncer. Lo hemos recordado en algunas de las imágenes. Doctor Roberto Ansardo, o Roberto como quiero llamarte, qué gusto. Qué gusto tener en el programa. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Roberto, bienvenido. La verdad estoy feliz de estar acá y mucho más con toda la ayuda que me ofreció Bolivisión. Realmente desde el principio, desde el primer momento en que me paré en el canal, me abrieron las puertas. Ese día que vieron la nota, yo estaba en la calle y de repente fue como si mi cuerpo estallara. Obviamente no fue por el cáncer, fue por efectos de la quimioterapia secundarios, pero empecé a desangrarme por todo lado. Tenía la camisa completamente manchada de sangre por culpa de que salía la sangre por el catéter que tengo directo al corazón. Y como comentaba en esa nota, los pies se me matizan, se me hinchan tanto por la insuficiencia renal que empieza a romperse la piel y empiezan a sangrarme los pies. Entonces, yo ese día me desesperé y lo único que pensé fue, ¿qué hago? Y estaba en la zona y vine al canal y les dije, por favor ayúdenme, me estoy desangrando. Y si no reúno el dinero para llegar a Argentina y para además comprar los medicamentos para la posquimioterapia, me voy a morir. Entonces, y no tengo como trabajar porque no puedo estar en un hospital, no puedo estar en un ambiente hospitalario por mucho tiempo para protegerme. Y no tengo ingreso económico, ahora puedo trabajar de forma privada en mi consultorio, gracias a Dios, porque lo estoy diciendo, porque han vencido el cáncer y han vencido todos los ciclos de cliquimioterapia. Pero aún así, tengo esta meta de los 44 mil bolivianos. Gracias al canal y gracias a la nota, hemos logrado más de dos tercios de la meta. He podido realizarme todas las pruebas que Bolivia me puede ofrecer, donde hemos confirmado que prácticamente he vencido el cáncer. Aún tengo los efectos de la quimioterapia, aún tengo que comprarme medicamentos todos los días. Por ende, por favor no dejen de ayudarme, pero yo estoy realmente muy agradecido con Bolivisión, porque ese día me paré acá y fue como, amigos ayúdenme, ayúdenme porque estoy desesperado y no sé qué hacer. Y realmente no tenía a nadie más a quien recurrir. Lo único que miraba era me acordaba la entrevista con ustedes y dije, quien sea que me atienda me va a entender en ese momento. Y muchas gracias, muchas gracias realmente a todos y muchas gracias a la población. Y gracias por ayudarme y les pido que por favor me sigan ayudando hasta que termine esta lucha. Ya no queda nada porque el cáncer ha sido vencido. Y en unas semanas yo creo que ya va a ser para mí venir y mostrarles, miren, las pruebas argentinas, no tengo cáncer, lo superé. Qué lindo Roberto, la verdad que nos emociona en este inicio del programa, ¿no Paola? Saberte ya mucho más optimista, saberte ganador, saber que has vencido a través de tu fe, de tu tenacidad, de la ayuda de tus amigos, de la familia, de la gente que dijo, no, Roberto, alguna vez se ayudó, hay que ayudarle también. Y que nos digas ahora, ya comenzando el programa, vencí al cáncer, definitivamente estamos comenzando este programa contentos y no lo tristes que estábamos durante tanto tiempo atrás. Y sí, hay que, a la gente, todavía Roberto necesita ayuda porque tiene que cerrar todo este ciclo de tratamiento para que definitivamente eso quede en la historia. Ya nos vas a contar los detalles, Roberto. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, y nuestros siguientes invitados también son de lujo. Quiero presentarles acá a la licenciada Aida Lanza, es licenciada en enfermería, escritoria del libro Niños de Cristal. Ella trabajó durante mucho tiempo en el Hospital del Niño, precisamente en el área donde están los niños con cáncer. Tiene experiencias increíbles que hoy vamos a recordar con ella. Bienvenida Aida, qué gusto. Victor Hugo, un gusto verlo y muchas gracias por la invitación. No, por favor, ya nos va a mostrar sus libros que son muy lindos. Sí, sí, sí. Bueno, y es también un orgullo tener esta noche a un especialista en la materia, el doctor Ariel Amaru, médico hematólogo, oncohematólogo. Es el boliviano que descubrió un medicamento contra un tipo de cáncer y de repente fue la nota que circuló por todo el mundo destacando su tarea, su investigación, su trayectoria. Doctor Ariel Amaru, qué gusto tenerlo en hora 23. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bienvenida, doctor. Gracias. A ver, acabamos de escuchar el testimonio, doctor Amaru, de doctor Roberto Ansardo. Vencí al cáncer. Fue duro, ¿no? Porque hace algo más de un año, evidentemente, se entera de esto y es una noticia que definitivamente queríamos escuchar desde un primer momento. Es difícil vencer al cáncer, ¿no? O sea, ¿qué probabilidades tiene una persona de vencer al cáncer? Cada vez esta probabilidad es más alta, ¿no? Cada vez la medicina, como lo decías, en un inicio está haciendo saltos muy grandes. Veamos un poco los datos. Por ejemplo, en Estados Unidos hace 40 años había 3 millones de personas que habían vencido el cáncer. Hoy en día se acercan los 20 millones. Datos de países de Europa. En Italia, por ejemplo, uno de cada 20 italianos ha tenido el cáncer. Y hoy en día 3 millones de italianos son sobrevivientes al cáncer. Estos datos faltan en nuestro país. Hay, pero son pocos. No son iguales a los países industrializados porque nuestro sistema sanitario lamentablemente no cubre. Como tú lo decías, es muy costoso el tratamiento, ¿no? Es la experiencia acá del paciente que ha tenido que pagar con sus propios recursos y no muchos lo pueden hacer. Es un lujo. Entonces, el hecho ya de pagar el tratamiento, de vivir esta experiencia con el cáncer, hace que la lucha sea mucho más difícil. Justamente esta noche vamos a conocer varias historias de aquellas personas que han afrontado esta enfermedad y algunas que la han logrado vencer. Como usted recordará, hace más de un año conocíamos la historia de Sebastián, un niño que tenía cáncer. Fue diagnosticado con esta enfermedad y logró vencer la batalla. Gracias por ver el video. Algunas imágenes para recordar a ese pequeñito. En un ratito, la historia que les anunciaba Paola, muy emocionante respecto de un niño que ha vencido el cáncer. Y un experto en niños que nos acompaña precisamente esta noche, la licenciada Aida Lanza. Aida, yo veo acá unos libros, ¿no es cierto?, que retratan unas historias realmente maravillosas. Niños de cristal, ángeles en la tierra. Estamos hablando de niños que sufren cáncer, que algunos viven, que algunos ya no. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a un niño que logra vivir y un niño que no? ¿Qué es lo que prima? Hablando de los libros y las historias de los niños, Víctor Hugo, es muy doloroso que no exista en el país una política de salud para ayudar a los pacientes con cáncer. Lastimosamente, el tratamiento es costoso, nuestros niños son de familias de bajos recursos y en los hospitales es decirles, bueno, ya hice lo que pude, llévatelo. Entonces, las condiciones en las que estos niños van a las casas desahuciados son terribles. Un niño que vence el cáncer obviamente tiene una esperanza de vida grande, pero los niños que se van, esas familias quedan devastadas. No es solo que el niño se vaya, es que la familia ha vivido la enfermedad con el niño y esas familias se destrozan porque hay el sentimiento de culpa. ¿Por qué lo llevaste o por qué no lo llevaste? Pero como decía Roberta, el tratamiento es tan caro, igual el doctor Amaro, que no está al alcance del bolsillo. ¿De cada 10 niños que te ha tocado a ti atender, por ejemplo, en el hospital del niño, que es donde tú estabas? Estaba, sí. ¿De cada 10 niños que llegaban con cáncer, cuántos lograban superarlo? Dos. Dos. Uno. Estadísticas terribles. Claro, no sé si estoy equivocada, doctor, pero en Bolivia un 26% es recuperable y un 86% se muere. Hablamos de la tecnología, Aida, hablamos de la implementación de políticas. ¿Qué otros factores son importantes para poder determinar que un paciente o un niño pueda superar esta enfermedad? Yo pienso que hay un mal manejo en la parte de los quimioterápicos en este país. Y lo tengo que decir, pienso que no son quimioterápicos de última generación los que llegan acá. No sé de dónde los traen, pero no resuelven el problema. No entiendo qué pasa, pues son fundaciones que ayudan con la quimioterapia. No es el gobierno en su totalidad. Bueno, deberíamos tener una estadística más alta en recuperación, pero yo no he visto esto acá. Del libro Niños de Cristal, y me voy a referir a él, de los 11 historias tengo dos niños sobrevivientes. Uno que los papás son realmente unos luchadores, y si me están viendo, mando un saludo para Rafael, que ha vencido a la leucemia, y Alexander, que dejó el tratamiento a sus 5 años, hoy tiene 11. Decíamos con la mamá, yo sé si... Uno sobrevivió con tratamiento y el otro sin tratamiento. Sí. O sea, las probabilidades para ambos fueron las mismas, uno con y el otro sin. Sí, y los dos con diagnóstico de leucemia. Bueno, claro. Vamos a conocer en este momento una historia linda de Sebastián, que lo anunciábamos hace un momento. Él logró vencer el cáncer. Y adelante conoceremos junto a ti, Aida, junto a nuestros invitados, otras historias lamentables de niños que no corrieron con esta suerte, con esta posibilidad de vencer la batalla a esta dura enfermedad. Las fotografías muestran a Sebastián al lado de su familia. Sin cabello, sin muchas fuerzas, la batalla contra el cáncer era diaria y muy difícil. En el año 2012, más precisamente el 3 de febrero, llegó la mala noticia. Sebastián, con 12 años, tenía un tumor en el corazón. Los síntomas que él presentaba y las afecciones que no curaban, hicieron que se realizara un estudio minucioso. Donde se puede ver acá el tumor. Y este sí ha sido donde hemos dicho que vamos a hacer, pedir ayuda a todo el mundo. Como balde de agua fría. Todavía ha cambiado desde ese día. Las rutinas, los almuerzos en familia o ver una película se convirtieron en jornadas en el hospital al lado de Sebastián. Sin duda, la prueba más grande para sus padres. Una ventaja que me he puesto yo han sido pañoletas. Esa es pañoleta de roquero, esa me ponía y esa andaba. Aún le duele cuando se acuerda del tratamiento, pero él se aguantaba. Aún tiene en el cuello las marcas de un momento muy duro. No lo ha olvidado, pero lucha para poder superarlo. Hay algunos, cuando he ingresado me han hecho un sacado de fluido de mi pulmón. Y ese rato en el mismo cama me han hecho y eso fue ha dolido. Es uno de los peores que ha dolido. Porque sabía que si lloraba iba a sufrir más a mis padres. En eso, un momento que ella cuenta fue de conexión total con el Creador. Le entregué en oración la vida de mi hijo a Dios nos cuenta. A partir de ese día, todo mejoró. Me arrodillé y oré a Dios y le entregué a mi hijo. Y a mi hijo le hice orar para que recibiera a Dios en su corazón. Su fe y la perseverancia en los tratamientos hicieron que hoy se pueda compartir esta imagen y estas palabras. Diosito me lo ha vuelto a regalar. Yo sé que hay un Dios y con la fe es grande. Y me lo ha vuelto a dar en la vida y sabe que lo amo mucho. Muchas gracias, te quiero, mami. A la emoción se suma su hermano menor, Esteban. Él también sufrió la ausencia de su hermano en su casa. Su forma de pensar, todo, opinaba. Diosito, ¿estás feliz de tenerlo? Ajá. 8 de abril del 2016 será recordado por la familia. Una cardióloga les dijo que Sebastián no tenía más el tumor. Señora, aquí su hijo no tiene ya nada. Hoy son un mensaje de esperanza para aquellos que tienen esta enfermedad. Es algo duro. Es algo que les hace daño a ellos, que les hace sentir mal. Pero se dan la forma. Que sigan. Hay formas, papás. Hay muchas formas. Ellos pueden resistir. La constancia, el apoyo y la fe, sin ninguna duda, hicieron que Sebastián pueda vencer el cáncer. Algo maligno, que tal parece, fue un milagro que haya desaparecido. Hoy Sebastián puede compartir aquello que no compartía en los últimos años. Sonreír al lado de sus padres. Primeros guerreros en esta historia. Pero sin ninguna duda, el que supo ser valiente y nunca perdió las esperanzas, fue Sebastián. Eso, Sebastián. Nos alegra verte feliz, verte abrazando a los tuyos. Alegre. Con un sentimiento repleto de vitalidad, de energía. Mirando el futuro. Creyendo en ti como nunca antes, seguramente. Porque Sebastián es un vencedor. Así que a Sebastián le mandamos un fuerte abrazo. Seguramente nos está viendo en este momento. Y estamos con otro vencedor acá, en el C de Hora 23, el doctor Roberto Ansardo. Que ya nos decía, Roberto, vencí al cáncer, pero todavía falta un trecho que recorrer. Y ahí la gente todavía tiene que estar consciente de aquello y tiene que ayudarnos. Roberto, el momento en que tú te enteras que tienes cáncer. Vas donde el médico y te dice, doctor Roberto Ansardo, usted tiene cáncer. Te asaltó lo que siempre ocurre con las personas que se notician de esto y dicen, ¿por qué a mí? ¿Qué le asó? ¿Por qué? Hace un año, en una mano yo tenía el diagnóstico de cáncer y en la otra mano tenía la extensión de mi cáncer. Yo ya sabía la respuesta del oncomatólogo. Sabía que me iba a morir. Fui al oncomatólogo y me dijo, tienes semanas, a lo mucho tres semanas de vida. Está demasiado extendido. Y el tratamiento es demasiado caro. Te va a salir unos 40 mil a 45 mil bolivianos por sesión. Y hay que hacer sesiones cada 15 días o mensuales. Entonces, cualquier esperanza que tenía de sobrevivir, murieron con el precio. Y en ese instante, miré a mi madre y mi madre me dijo, eso no es nada. Tú tranquilo, eso no es nada. Esto lo pasamos enseguida. Y en ese mismo instante, fue escuchando a Dios, diciéndome, lo vas a lograr. Y tú tienes una misión y lo tienes que lograr. Y yo voy a hacer contigo todo el camino a tu mano. Tranquilo, lo vas a lograr. Dios, yo soy testigo de que Dios existe. Realmente, Él lo ha logrado en nueve sesiones. Nadie con nifoma, no Hawking, había logrado tanta cantidad de sesión. Y por eso he quedado con algunas repercusiones, que por eso necesito todavía ayuda de la población. Pero lo vencí porque realmente Dios ha estado conmigo ahí todo el tiempo, dándome fuerza. Ha habido momentos donde he cerrado los ojos, la última imagen que he visto ha sido mi familia, y he pensado que sería lo último que vería. Y en el estado en el que me encontraba, me decían, tranquilo, vas a abrir los ojos al día siguiente. Y efectivamente, con dolor, con mucho esfuerzo para respirar, con mucho sufrimiento, porque es una batalla muy dura. O sea, el vencer el cáncer, realmente, el pasarlo, es muy duro. Y lo único que puedes hacer es aferrarte, como te digo, a Dios, de que lo vas a superar, lo vas a superar, de que va a pasar. Y las personas tienen que entender que le puede dar a cualquier persona. No discrimina, no discrimina sexo, raza, religiones, no discrimina ni nada. Puedes utilizar cualquier tipo de tratamiento. Y lo único que tienes que hacer es tener fe de que vas a llegar al final vencedor de esto. Es lo que más tiene que mantenerse en una persona luchando contra el cáncer. Y olvidarse de esas probabilidades de vida de tres semanas o un mes. No, puedes sobrevivirlo completamente. Si realmente te preocupes de lucharlo, puedes sobrevivirlo. Lo que sí, la población tiene que ver que es extremadamente caro, uno solo no puede. Yo solo no podía verse el caso. Sin Bolivia no lograba vencer el cáncer. Y lo digo abiertamente, o sea, desde Trinidad, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Poruro, todos los pacientes con cáncer que hemos hablado y hemos hecho grupos para apoyarnos. Realmente yo no estaría acá diciendo estoy venciendo el cáncer si no fuera por todo desayuno y por todas esas personas, porque solo no se vence el cáncer. Porque lastimosamente, como dice la licenciada, si estás solo, estás simplemente con tu médico. El que hace el intento de darte el tratamiento, si funciona bien y si no, él cumple con su trabajo. Tienes que aferrarte de todo el mundo, de los amigos de colegio, de vecinos, de los amigos de iglesia, de oración, de todo. Todos se convierten en tu familia y ese es el apoyo que realmente recibes y es la manera en que Dios te está diciendo estoy acá, estoy acá, estoy acá, no te he olvidado, no te he olvidado. Doctor, la gente así como nosotros admira su fortaleza, admira su lucha contra esta enfermedad y nos hacen llegar a través de las redes sociales algunos mensajes dirigidos a su persona. Vamos a conocerlos. Doctor, nos escriben a nuestra página de Facebook, Paola Carolina, y dice Eres un gran luchador, Carlos Roberto Ansardo. Dios nunca te soltó la mano. Vamos con otro comentario que también nos escriben y nos dice a la licenciada, nos preguntan en Santa Cruz, en Tarija, perdón, ¿dónde pueden conseguir el libro? Ahí está, licenciada, ¿dónde podrían conseguir el libro en la ciudad de Tarija? Mire, Niños de Cristal fue un libro que no se volvió a editar porque es caro en este país y no tuvimos la posibilidad de hacerlo y es el único libro que yo tengo en este momento en mi poder y es mi tesoro más grande. ¿Cuántos libros se editaron en total? Hicimos con los papás 100 libros que colamos con carpicola y los cosimos para su presentación. ¿Ah, sí? Sí, los presentamos en la Casa de la Cultura y los 100 se vendieron. ¿Alrededor de cuántas historias se encuentran en estos? 11 historias. 11 historias de cómo los niños se enfrentaron la enfermedad y cómo están hoy en el cielo. Sé que ellos me cuidan desde ahí. Son mis ángeles. Enseguida nos contarás por lo menos un par de historias que queremos que nos compartan con la gente. Voy con el doctor Ariel Amaru. Lo decía bien acá el doctor Roberto Ansardo. El cáncer no lo vence uno solo. El cáncer lo vencemos todos, ¿no es cierto? En la persona que está sufriéndolo en ese momento. Si todos no actuamos, evidentemente la figura sería muy complicada y lo estamos viendo con gente que no tiene recursos y definitivamente no puede salir del cáncer. Hay mucha gente que desiste porque evidentemente a la primera quizá no se le ocurra recurrir a la ayuda, ¿no es cierto? A esa conciencia de solidaridad del boliviano. Lo enfrenta solo y termina obviamente cegando su vida este cáncer tan duro. Doctor, hay cosas que atemorizan con el cáncer, pero hay otras cosas que inspiran. Hablábamos del tema de la tecnología médica. ¿Cómo está mejorando? Y otra de las cosas que invita a creer en que se puede salir de esto son los especialistas. Yo quiero destacar en el caso suyo, como lo hemos mencionado, que se ha hecho reportajes, se ha hecho publicaciones destacando al profesional boliviano Ariel Amaru que descubrió un medicamento contra un tipo de cáncer. Háblenos de ese medicamento que usted descubrió. ¿Contra qué tipo de cáncer? ¿Y cuánta incidencia tiene ese tipo de cáncer actualmente en el país? Bueno, los medicamentos cada vez están, podemos llamarlo, evolucionando, siendo mejores. La quimioterapia significa sustancias químicas que van a atacar a todas las células, buenas y malas. No hace la diferencia. Y de ahí, al atacar a las células buenas, vienen las consecuencias, ¿no? La cardiotoxicidad, o sea, lesión de las células del corazón, del hígado, del riñón, de los pulmones. Pero cada vez se están haciendo mejores medicamentos, medicamentos inteligentes. Se está entrando a lo que se llama terapia biológica. La terapia biológica tiene la función de eliminar solamente las células malas, ¿no? Ahí la importancia de estudiar bien una enfermedad, hallar su talón de Aquile y crear un medicamento. Un medicamento que vaya a atacar solamente esta mutación y sin lesionar células buenas del corazón, del hígado. Entonces, ahí aumenta la sobrevida del paciente. Porque cuando hablamos de sobrevida del cáncer, no solamente hablamos que el cáncer mata al paciente, sino también las consecuencias. Los pacientes que vencen al cáncer llegan a tener fibrosis pulmonar, lesiones del corazón, del riñón. Y eso también incide sobre la mortalidad en estos pacientes. Entonces, un mejor medicamento hace que el paciente no solamente vence el cáncer, sino tenga cero consecuencias. La tecnología también juega un rol muy importante. Porque cuando una persona venció el cáncer, tenemos que tener una tecnología apropiada para decirnos esto, ¿no? La biología molecular, las tomografías de alta resolución, las PET, por ejemplo, nos dicen con anticipación si la enfermedad ha desaparecido o no. Entonces, todas estas cosas hacen que el paciente llegue más rápido a una curación. Y una cosa que hay que recalcar muy importante es que en el cáncer, con la palabra curación, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Un paciente que vence la quimioterapia no se declara curado. Un paciente se declara curado después de los cinco años que ha vencido el cáncer. Porque después de los cinco años, después que ha terminado la quimioterapia, la incidencia cada vez disminuye. Porque nada dice que puede regresar. Entonces, siempre hay que estar alerta, ¿no? Y para eso está la tecnología. Doctor Amaro, usted, mientras hacía un doctorado en Italia, descubrió justamente un medicamento que permite luchar contra las neoplasias mieloproliferativas. Este tipo de cáncer, ¿con qué frecuencia se presenta en el país? ¿Qué tan agresivo es? ¿Cómo es su evolución? Y respecto al medicamento, ¿este ya está disponible en el mercado? ¿Cuándo lo podríamos tener en el país? ¿Y con qué accesibilidad para los pacientes que tienen este tipo de cáncer? Ahora, las enfermedades mieloproliferativas es un tipo de cáncer en la sangre crónico que se presenta en Europa, en Estados Unidos, tres de cada cien miel. En Bolivia no hay datos de esta enfermedad porque para diagnosticarla se tienen que hacer exámenes de biología molecular, o sea, hallar mutaciones. Y muchas veces, como lo decía en un inicio, ¿no? Uno muere silenciosamente. ¿Por qué? Porque ni siquiera se le ha diagnosticado cáncer y muere de una causa desconocida. ¿No contamos con esos exámenes de biología molecular? Recién, hace unos cinco años en la Facultad de Medicina de la UMS estamos empezando a diagnosticar, pero son pocos años para decir una real incidencia. Entonces, al momento, esta enfermedad se está mal diagnosticando como, por ejemplo, una poliglobulia, que realmente no lo es. Es una enfermedad neoplásica, crónica, que va a llegar a tener consecuencias con los años. Pero ahí todo llega como un denominador que no estamos todavía preparados para enfrentar al cáncer, ni con el diagnóstico, ni con los tratamientos, ¿no? Entonces, y el cáncer se nos está viniendo encima, ¿no? Todos los países están preparados. Bolivia no se está preparando para el cáncer. Y todavía está llegando. Los años que van a venir se va a duplicar la cantidad. Y vamos a llegar a una crisis a nivel social y sanitario donde no podamos sostenerlo. ¿Y por qué? ¿Por qué hay cada vez más cáncer, doctor? Uno, porque la gente está viviendo cada vez más. Antes vivíamos hasta los 60 años. Ahora estamos llegando a los 70, 75. Mientras más envejecemos, más la probabilidad de tener cáncer. También la contaminación ambiental. Antes no había tanta contaminación como la hay ahora. Tantos químicos. Los alimentos son cada vez más conservantes. O sea, las sustancias químicas inciden sobre nuestras células. Es por eso que aumenta cada vez más y más. O sea, nos alimentamos re mal y una de las consecuencias puede ser esta. La obesidad. La obesidad. Y si nos alimentáramos bien, las probabilidades del cáncer serían menores en nuestro organismo. Exacto. ¿De alguna manera tiene relación lo mal que nos alimentamos y una más alta probabilidad de tener cáncer a futuro? Exacto. La obesidad, el sedentarismo y una mala alimentación causan un tercio del cáncer en todo el mundo. Imagínense, ¿no? Entonces tenemos que prevenir esto con una buena alimentación y haciendo ejercicio. Justamente hace un momento la licenciada Aida nos comentaba acerca de dos historias de niños que vencieron el cáncer. Uno con los tratamientos de quimioterapia y otro simplemente modificando su dieta. No, él abandonó la quimioterapia. La mamá se lo llevó porque él vivía en el Bení. Abandonó y no sabemos, pero el niño no volvió a manifestar síntomas de cáncer, de leucemia. Es algo que no nos podemos explicar. Yo leía un artículo, yo no sé si ustedes que son médicos, Roberto, Ariel, han escuchado esta terapia de Gerson. Ah, la terapia de Gerson, un tratamiento holístico que busca restablecer el funcionamiento normal de los órganos del cuerpo que se encuentran funcionando mal en cualquier persona enferma. Si le damos las herramientas, en este caso, en esta terapia, los alimentos que el cuerpo necesita para restablecer la salud, el cuerpo solo tiene el poder curativo de hacerlo. Este especialista que cita a Mark Gerson, cuyo nombre tiene esta terapia, ¿no es cierto? Destaca que al cuerpo hay que desintoxicarlo, ¿no es cierto? Con extractos de verduras y todo ello. Y él dice, yo me curé con esto. Yo vencí al cáncer solo con esto. No con radioterapias, ni crinoterapias, ni todo aquello. En tu caso, Roberto, ¿cómo es el tratamiento que tú estás siguiendo ahora? Nos decía el doctor Ariel Amaro, está evolucionando bastante la tecnología médica, pero en nuestro país todavía nos falta dar saltos cualitativos en la atención al paciente. ¿Tú lo has vivido eso? ¿Qué está fallando dentro de nuestra atención en salud, en el tema del cáncer, particularmente, que te obliga a salir afuera para tener más expectativas de curación? Bueno, en primer lugar, el Boliviano no tiene dinero. Entonces, no podemos salir al exterior a buscar solución. Necesitamos que la solución venga a nosotros. Entonces, necesitamos fundaciones, organizaciones, estatales, que se encarguen de cubrir, aunque sea el 50% del gasto de las terapias de última generación que habla el doctor Amaro. No podemos seguir manteniéndonos con quimioterápicos viejos, antiguos, que no nos hacen nada más que causar efectos indeseados y que asustan al resto de la población. Porque una persona que ve lo que ha vivido su familiar o lo que ha vivido su vecino con el cáncer y el sufrimiento con esos quimioterápicos, entonces ya no quiere tener ese tratamiento y acude a Gerson, acude a otro tipo de terapias que no curan el cáncer. Son excelentes o adyuvantes al tratamiento. Como especialista en obesidad, obviamente, justamente por eso me especialicé y estoy haciendo el doctorado en obesidad. ¿Por qué? Porque la obesidad se encarga no solamente de producir cáncer, sino un sinfín de enfermedades en este momento. Entonces, las personas, ¿qué es lo que hacen? Están teniendo, recurren a suplementos nutricionales inventados por personas que han tenido éxito en su tratamiento, pero que no se les ha hecho un estudio para ver si va a funcionar con el resto de la población. O sea, cada organismo es completamente distinto. Exactamente, cada persona es completamente diferente. Incluso a la hora de hacer la dieta para un paciente con cáncer, es diferente un paciente con un mixoma cardíaco, como el que sacaron con el niño Sebastián, a un paciente con linfoma no-Hodgkin, que tuve yo. Entonces, son diferentes los cánceres y la alimentación tiene que ser diferente para cada persona. Y no pueden recurrir a tratamientos inventados, como les digo, porque si le ha funcionado a esa persona sin realizar quimioterapia, son milagros, está bien, pero necesitamos que la gente confíe en la quimioterapia, pues solamente lo vamos a lograr. Si tenemos el tratamiento quimioterapéutico de última generación, y eso es a través de la ayuda de estados, a través de la ayuda de instituciones estatales, de fundaciones, de personas dispuestas a decir, vamos a traer los medicamentos de última generación, vamos a colaborar con los investigadores, como el doctor Amaro, para que el medicamento que se ha creado por un boliviano sea gratis para el boliviano y no sea cobrado en ningún momento en la terapia del enfermo. ¿En otros países el tratamiento de cáncer es gratuito? Gratuito. Es gratuito. Está cubierto completamente por el seguro. Aquí el tratamiento quimioterapico está cubierto por los seguros algunos quimioterapicos, porque los quimioterapicos de última generación no son cubiertos. Por ejemplo, yo tenía que pagar un medicamento, que tengo las facturas y todo, que costaba 18 mil bolivianos, a mí me los rebajaban a 13 mil bolivianos, y yo por peso tenía que utilizar entre un y medio a dos ampollas por sesión. Entonces, ese medicamento, el seguro, no me lo cubre. Me cubre los otros quimioterapicos, que cuatro quimioterapicos se hacían un monto de 700 bolivianos. Eso sí te cubre tu seguro. Entonces, si vamos a estar en esa situación de que, mira, sabes que el seguro solamente te puede dar estos medicamentos, y tú te puedes comprar el otro, bárbaro, no vamos a sobrevivir con quimioterapia. Claro, te felicitamos, tienes deseos de vivir adelante, muchacho, pero sabes, solo podemos aportarte un poquito. Exacto. O sea, lo demás, si no lo consigues, lo lamentamos, hasta ahí llegaste. Bueno, seguimos enseguida.